qué onda qué onda bandas de youtube vamos a hacer un dragway de cemento 4000 ps y 5 pulgadas de peso y en tanta paja vamos a trabajar aquí el dragway ahora mismo sacando la rasante las 5 pulgadas ese sería el piso terminado vamos a sacarle las 5 pulgadas de espesor que necesitamos en eso estamos aquí tenemos la caja hecha la caja 5 pulgadas esa es la línea del suelo terminado casi va a quedar a nivel de los bloques pero pues ese es un trabajo viejo y este es un nuevo por lógica nosotros tenemos que correr los nuevos niveles la nueva altura es la puerta la puerta es el inicio de la altura de nosotros independientemente de la altura de los bloques eso ya no nos interesa porque ese es un trabajo viejo repito no ahí lo tenemos ya vamos a empezar a ver si frameamos le vamos a poner un especinio ahí para que la para poderle hacer una orilla recta porque como está pues por lo visto no va a quedar recto si se deja así nomás así que vamos a tener que instalarle un especinio ahí a ver cómo nos queda ya le pusimos un especinio ahí es para poder sacar la orilla un poco recta porque si la sacamos solamente llegado al benign black va a quedar así la idis dijo el blanco entonces necesitamos que quede un poco recta y ahí lo tenemos listo ya solo para vertir el concreto ahí estábamos colocando el alambre si algunos van a decir que va a quedar a la par de sueldo pegado al suelo y que no sé qué señores a la hora de tirar el cemento el camalón tiene un ganchito entonces usted lleva el cuidado lo va tirando y con ese ganchito va levantando el alambre ok pero ahí lo tenemos ya ahí tenemos ya lo vamos a iniciar 4000 psi y un red mix empezando a vertir bueno no sé algunos tal vez no sepan para qué es esto verdad pero este ganchito que trae el camalón es precisamente para esto tú vas tirando el cemento y con este ganchito va levantando la malla para los que ya saben pues está hasta de más decirlo verdad ya lo tenemos tirado vertido como usted le quiera llamar vamos a empezar a pasarle el buflet vamos a empezar a pasarle el buflet así yo ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.